El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar que él informe, aclare cómo fue que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo. Esto, de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo. O sea, que están involucrados legisladores.